aunque el día de ayer se hizo viral un video, Filip, de Katy Perry, ¿No? Esta mujer que 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 bueno, también está espectacular, lo que sea de cada quien, pero oye, se hizo viral, ay tú, Filip, pero qué cosa más fea nos puede pasar a todos, que que estaba en un concierto, dicen, y y ella andaba cantando normal, muy a gusto, ya ves que canta, baila, sube, baja, y todo lo que lo que hace, y se cambia de ropas, y todo, y justo, yo pensaba que era una sesión de fotos, como se veía, se veía como si estuviera votando en una sesión de fotos, y que cuando se le empieza a caer el párpado, Filip, ay no, eso eso es muy muy feo, yo creo, ¿No? Es que es que imagínate, yo yo creo que nadie se da cuenta de ciertos movimientos que son naturales en el cuerpo, hasta que los pierdes, y cuando los pierdes, dices, ah caramba. Que ya todo lo tenemos como normal, o sea, para nosotros es normal, ¿No? Mecanizado, y y entonces cuando imagínate que de pronto se te cierra el ojo sin que tú lo cierres, dices, ¿Qué me está pasando? Y sin tener a la mano un espejito, sin tener al público ahí en frente. Pero ella lo sentía, Filip, ella lo sentía, y lo raro, hermanitas, es que alguien puso en un meme, porque le empezaron a hacer memes a la pobre mujer, y le pusieron, se está reseteando, oye, Filip, ¿Por qué? Se agarraba aquí, y se le abría. ¿Qué raro eso? No sean ricoseros. Así pusieron, yo qué. Respeten un poquito, no sean así, ¿Cómo se está reseteando? Digo, se le bajaba, y se ponía el dedo, y se le abría. Ajá. Ay, tú no sé, no necesitaré yo eso, ponérmelos toda la mano. Ay, no, pobrecita Katy Perry. Mira, vamos a verla, hermanita, hasta que vean cómo, cómo se reseteaba, dicen. Ay, no sé. Ay, no sé, 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 que angustia George que angustia de verdad y en pleno show porque digo te pasa en tu casa o en tu oficina o así con gente de confianza dices bueno pues corro al médico que será esto tan raro pero en pleno show y yo creo que le empezó a pasar a Iphilim porque si le hubiera pasado antes de empezar seguramente lo cancela no 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 sale o por lo menos retrasa mientras viene el médico y la ve o se pone un parche así como mi nuevo look de comparte o que se yo algo hubieran inventado pero yo creo que fue ahí mismo yo estuve leyendo y dicen que esto se llama blefaro espasmo blefaro espasmo que es justamente eso que el músculo del párpado se debilita va y se cae pero Philip dicen que esto que le pasó a Katy Perry es como como cuando va arrancando el problema no digamos que es de lo más sencillo que porque hay veces que ya llegas a niveles extremos donde se te caen los dos o sea se te cierran los ojos en pocas palabras se te caen los dos párpados y no los puedes abrir Philip no inventes no se puede dicen que eso es terrible o sea es como como el nivel máximo de esta de esta enfermedad o estas situaciones no sé cómo llamarla pero eh se llama blefaro espasmo y dicen eh que te puede dar por distintas eh razones una puede ser por fatiga fíjate nomás por mera fatiga te puede pasar esto estrés también este o el aumento de cafeína en tu cuerpo también te puede provocar eso o el consumo excesivo de alcohol digo yo no sé cuál de todas la las opciones pudiera ser eh lo que le afectó a Katy Perry esto es lo que lo que eh pudimos investigar nada más pero pues ya quién sabe a lo mejor tiene un poquito de todo no sabemos ¿te acuerdas George? de pobre mujer hace hace algún tiempo y no hace mucho George que que Justin Bieber pasó por una situación igual y también que ¿te acuerdas que había dicho que se le había paralizado la mitad de la cara a Justin? y justamente cuando se le paralizó empezó porque se le caía también el párpado empezaba a caérsele y igual que Katy se lo abría solito y otra vez y otra vez hasta que de repente dice que sintió cómo se le fue durmiendo la mitad de la cara hoy creo que ya está bien debe ser alguna condición que se puede recuperar pero yo creo que es diferente yo creo que esa cerrada de ojo de Justin pues tuvo que ver con lo de su enchoca ¿cómo se llama? enchuecamiento ¿no? de la boca no, no, no es este parálisis facial por eso pero yo creo que como se te jala todo pues se llega a afectar hasta acá arriba ¿no? yo cuando me pasó no me acuerdo que me haya afectado hasta acá pero pero en el caso de Katy nada más es el ojo es el párpado pues sí, nada más nada más ¿te acuerdas que quedé así? no, tú quedaste peor que yo Filipe sí no, a mí sí me dio más más fuerte pero yo sí sentía también que me costaba trabajo abrir y cerrar el ojo o sea, sí lo podía abrir y cerrar pero con más trabajo por eso te digo que hay movimientos del cuerpo que son muy naturales y que nunca los tomas en cuenta cuando los pierdes ahí es donde dices ay, ¿por qué me cuesta trabajo ahora abrir y cerrar el ojo? y la boca es lo mismo cuando te caes Filipe y este y te usas las estas cosas ¿cómo se llaman? las muletas las muletas ¿no? ahí valoras lo que es tu pierna o tu pie o sea, ahí o cuando te pasa algo en una mano y te la no la puedes mover o no la puedes usar lo que sea valoras porque normalmente mira, todos lo usamos mira, recoteo rete a gusto con las dos manos y apagate y pa' acá pero no lo valoramos en realidad hay que cuidarnos mucho hermanitas pobre mujer no han dicho de manera oficial que le pasó pero yo creo en cualquier momento van a mandar un comunicado pues para informar y también para que la gente estemos prevenidos Filipe con cualquier cosa miren cuando estemos con el estrés váyanse a la playa relájense hermanitas y ya nada nada va a solucionar nada que estés estresado no soluciona nada ahorita vivo con estrés dame vacaciones ya me voy para la playa vete ay ahora mira otro meme ay no ay no sean así pobrecita pero fíjate su braciercito ese que se puso está coquetón digo muy al rollo de la Trevi cuando usaba sus muñecas y todo pero o sea ahí de latas de refresco se ve bien ¿no? ah no pues ya se ve bien pero la incomodidad del ojo nadie se la ve vamos a leer unos mensajitos hermanitas y ahorita seguimos a ver qué opinan ustedes de esta mujer ay yo siento que pobrecita no pues cómo no si debe ser terrible dice chatubela chatubela dice no habrá sido por la vacuna del COVID ay quién sabe no le hagas hermanita que yo ya está tengo las tres ay no ay no 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 cancelado 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 diría no la friegue chilanga en Canadá dice fue el pegamento de las pestas así que del sábado con sorry más dice Juanita González Villa dice ella sí es reptiliana ah ¿con quién sí está? ¿es con quién tú? no bueno aparte de que dicen que es reptiliana con los estos hay los que dominan el mundo ¿cómo se llaman? Illuminatis o reptiliano dicen dicen que es Illuminati Katy Perry pues puede ser ay no yo creo que también ya todo mundo dicen que todos son quién sabe qué ay yo creo que no pues sí yo digo que tú también eres Illuminati no te hagas iluminada soy iluminada con mis luces Carolina CR dice tienen un ritmo de vida muy estresante bueno pues sí hermanita se anda en gira imagínate todo lo que ha de pasar la pobre mujer Luz Orozco dice dice ándale eso se escucharía bien hay quién sabe de qué estará hablando Azucoba dice te quedaste peor que este pucha yigi dice por las pestañas por las pestañas que me puso la Sori por eso quedé así ay no no vuelvo a ir que ni se le ocurra dice este Oscar René González Gigi mándame un saludo como la Yuridia Sierra con tu micro bien pedocles Laura Alonso dice pues que se cuide la Katy Perry pues sí hermanita se tiene que cuidar imagínate y dice Oscar René González dice la Katy Perry aquí en un concierto en México se aventó un pastel siempre anda bien pasada ah no entonces ya salió el peine ah bueno es otro asunto es otro asunto dice Dalila Ochoa dice lo de Justin dijo que era ay perdón porque la enfermedad por la enfermedad del Lime sus efectos de la enfermedad por la picadura de la garrapata ah fíjate tiene Lime dicen que es bien doloroso es lo que tiene Thalía te acuerdas acuérdate que Thalía se la pegó un alce siberiano no fue una rata ni una ardilla ni nada lo de ella fue un alce siberiano no porque ella es muy pipí no y lo el tema es de que le vienen las molestias cuando va a tener concierto no pues ya mejor ni de conciertos Thalía estate tranquilita no ni hace falta lo que AMB dice mucha gente se ha burlado pero no calculan que arriero somos exacto hermanita claro porque a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento la salud es sagrada y no hay que ser así de burlón exactamente hermanita pero no no hay que ser así no hay que ser así Gracias por ver el video.